Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y pues el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact Recordemos que la última vez cumplimos esas tres misiones que nos pidió Ayaka Y en esas misiones pues ella nos pedía Nos pedía que que, nos pedía que, oigo para donde es esto, a donde tengo que ir Nos pedía que, bueno ayudáramos a tres personas sin visión Y ya las ayudamos y ahora vamos a hablar pues por acá con, con alguien ¿Esto qué es esto de expediente? ¿Esto es parte de la misión? Ah si, ve a Pirotecnia Naganohara Ah miren, no, no, si es esta por acá no sé quién es Ayudamos a Ayaka y la vamos a ayudar con esto de las visiones Sé un buen chico y entrégannoslo, no quieres meterte en problemas conmigo Si crees que tus poderes elementales, uy le están quitando la visión a alguien, son suficientes para hacer frente al decreto de captura de visiones, será mejor que pienses dos veces Okaguara Goemon Créeme, ya nos hemos encontrado con personas como tú antes y hemos visto el mismo resultado desagradable una y otra vez Ahorranos las molestias No pueden hacer una excepción, acabo de recibir esta visión, ni siquiera la usaré, lo prometo Así que este es el decreto de captura de visiones en acción, eh, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que se salgan con la suya, ¿no crees? Pasemos a la acción, uy ahora si se va a poner esto, bueno Oigan, esperen Alguien nos llama Vengan, por aquí Eh, ¿qué haces? ¿No ves que necesitan ayuda? ¿Necesita ayuda? Tranquilas, ¿por qué siempre hacen tanto enfoque en las personas femeninas en los pechos? Solo siéntense a disfrutar del espectáculo Oye, eso no está bien, y tú lo sabes, el hecho de que no tengas una visión no significa que puedas sentarte y relajarte mientras los demás están en aprietos Otra vez Eh, un segundo, tienes una visión Ey, baja la voz, o no la tendré por mucho tiempo Está bien, tome No, sabía, sabía lección, bien, en marcha ¿Pero y qué? ¿Dónde se las entregó? Yo no vi que se las entregara ¿Y ahora qué hacemos? Ya entregó su visión, ¿sabes lo que le pasa a aquellos que la pierden? Todo es tu culpa, evitaste que interfiriéramos Uf, muchas gracias señorita Joe y Milla, si no hubiera cambiado mi visión por una falsa justo ahora Ah, miren, ella es la de las visiones falsas Seguramente la habría perdido No es nada, tú también hiciste un buen papel ¿Entonces la visión que se llevaron es falsa? Así que de eso se trata, y pensar que Paimon estaba a punto de desatar su furia sobre la señorita Joe y Milla Jeje, Paimon lo siento No es para tanto, por su reacción me di cuenta de que estamos en el mismo lado, solo que no lo sabían, ¿cierto? Muy bien, permítanme presentarme, soy Joe y Milla, la actual propietaria de piroctecnia Nagano Hara No es mucho, pero es un trabajo honesto, jeje, encantada de conocerlas Prácticamente todo en Hanamizaka conoce a Joe y Milla, ella es la reina del festival de verano Sin ella y sus fuegos artificiales, el verano en la isla Narukami no sería lo mismo Vaya, qué gran presentación, Paimon ama los fuegos artificiales Paimon está encantada de conocerte Basta Hashiro, haces que me sonroje Pero en lugar de agradecerme a mí, deberías darle las gracias al maestro Masakatsu Él es el que me dio las visiones falsas Ah, bueno, ella no es la que las hace Su artulugio me permitió mantener mi propia visión No sé cómo podría mantener mi negocio sin ella Sí, el maestro Masakatsu es un buen hombre Es una lástima que en raras ocasiones le dan a la gente buena el reconocimiento que se merece ¿El maestro Masakatsu? ¿Ustedes también lo conocen? La señorita Kamisato lo mencionó Estábamos de camino a rescatarlo ¿En serio? Así que la princesa Garza tiene un plan Genial, yo también he estado pensando en sacarlo de ahí Pero si entro yo sola, probablemente metería a la señorita Kamisato en un apuro Jeje Entonces, ¿qué les parece si me uno a ustedes? ¡Clarinete de China! Bienvenida al equipo De hecho, Ayaka nos dijo que buscáramos una tienda de fuegos artificiales Que seguramente se refería a ti Jeje, parece que finalmente tengo un nuevo trabajo que hacer Bueno, además de resguardar portadores de visiones en mi tienda El maestro Masakatsu está detenido en la comisaría de policía Ya inspeccioné el área y encontré una forma de entrar ¡Uy, esto se puso bueno! ¡Guau! Eres una fuente de información muy confiable Parece que tenemos a la persona adecuada en nuestro team Nada mal, ¿eh? Iremos tan pronto como estemos listas ¡Maestro Masakatsu! ¡Acha, vamos! ¡Hora de sacarlo de ahí! ¡Cochinas! Listo, ¿y a dónde es? ¿A dónde es? ¿Dónde es? Señor Masakatsu Policía Comisaría de policía ¿Dónde está? ¿Está cerca? 246 metros ¿Será que podemos llegar rápido? ¿Por el mapa? ¡Listo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Maestro Masakatsu! ¿Dónde está, tío? ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, bitch! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca! ¡Aquí está! Pero está como por detrás, ¿no? Claro Es que esa es la idea, ¿no? ¡Llegamos! Está la fucking entrada secreta Calabozo de la comis... ¡Uy! Es que es un calabozo Dice que me recomiendan ir con alguien de... De crío, ¿no? Entonces vámonos a ir con... Bueno, pues nos vamos a ir con la gata esta y con... Y con la otra de fueguito que tengo, con Xiangling Entonces vamos a darle empezar perretes A ver cómo nos va Ahora que estamos adentro, este lugar es mucho más espelunante de lo que Paimon imaginaba Vamos por aquí, tendremos una oportunidad siempre y cuando nos llamemos su atención No me gustaría terminar encerrada en un lugar así Busquemos al maestro Masakatsu y salgamos de aquí O... Debemos separarnos, tengo un pequeño regalo que preparar para el maestro Masakatsu Jeje, volveré enseguida Juegos pirotécnicos, se los aseguro ¿Estás segura? De acuerdo, pero ten cuidado y que no te atrapen Ustedes también Bueno, por fin vamos a tener un poquito de acción en el juego porque hacía falta, ¿no? ¿Y qué? La idea es cómo evitar... No, mentiras, no Evitar no, para nada Vamos, 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 vamos Ya, listo Eliminados Oh, esto está muy bueno, está muy bueno ¿Qué? ¿Qué puerta tan grande? Parece que necesitamos conseguir algo como forma de... De Megatama para poder abrirla ¿Qué? No entendí Bueno ¡Uh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué combazo! ¡Me encanta! Ah, este tipo se teletransporta bien chévere Escudo Uy, qué bien Uy, me le hizo daño a noveno Alcance a crear el escudo que necesitaba Ah, no sé qué dentro del área Qué lástima Ya, ya, se va a morir Ya se va a morir Eso Eso Hice 7000 ¿Mi impresión no dice 7000 de año de fuego? No, yo creo que fue mi impresión Por acá que hay nada Listo Entonces toca sumo qué Subir por acá O caminar por acá Ah, esto es como un... Ah, esto es como un... ¿Un qué? Un ascensor O... Uah, esto está chévere Un biombo Uy Me están disparando desde lejos Es mi impresión Uy, qué cantidad de escudos los que tengo La... La... El problema con Diana es el daño No la tengo como de mucho daño realmente Entonces eso sí es un poco... Molesto Uy, ¿este no se vea muerto? Algo me está disparando Esta parece sospechosa Quizás necesite algún truco para abrirla Pues ahí dice mover Va Severo truco Ya Eliminados Apagar ¿Qué era eso? Eso era lo que me mandaba las flechas, ¿cierto? Uy, qué bien Esos escuditos Me ayudan a curarme mucho O sea, en este momento tengo Dos de curaciones Que serían Noel y la gata Y la gata Madre porquería ¡Listo! Bien 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 Ahí está, ahí está Te voy a morir ¿Qué hay en el cofre? Bueno Cositas ahí ¿Por dónde más debemos ir? Yo de dónde venía de acá, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia allá Run for his run Wow, esta misión Wow, esta misión está chévere Uy, pero allá hay algo No, no Primero miremos ¿Qué hay acá? Ajá Porque aquí me llama la atención ¿Qué hay acá? No, pues No veo nada Nada raro Era como una forma de ir Listo, abrimos ahí algo Uy, espere ¿Qué hice? La embarré Ah, ahora sí La idea era evitar esas trampas, ¿no? La mejor forma, pues, ir asaltando Aunque también veo que tienen como un patrón Dice portal de resurrección activado Pero ¿dónde está la puerta a la que tengo que usar esto? Uy, si hice 6.000 de año Uy, ese no me lo esperaba Y más con estos bichos Hielo Hielo y fuego Bien combinaditos Lo chévere es que la habilidad de Diana En cuando están dentro de ese círculo Le ayuda como a curarse más Si uno tiene efectos de curación activados Listo Otro más Eh No, alguien me ha estado Ay, no me había fijado Pensé que ese estaba muerto, viejo Ah, este mencito No Tengo mis escudos ¿Y esto qué es? ¿Otra puerta que tenía que activar? Ya, ¿cierto? Ahora sí ya eso se abre la puerta, ¿no? Esta misión está bien loca, ¿no? Estaba acelerada Uy, acá había un cofre Casi me lo paso Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Cómo atrapada? Listo, listo Sigámosle Uy, allá hay alguien Pero ¿Por qué hay acá como Como espacios escondidos? ¿Será que es que esto Acá hay algo que no puede destruir? No, ¿cierto? Por acá arriba no Allá hay alguien Creo que se tiró la habilidad mal Pero bueno No había nada por acá Para recoger, ¿cierto? No Ay, cuepucha Había otra Otro como Otro lugar Miren, acá había otro ¡Ah, cueva! Uy, acá había un cofre Miren Yo sí decía Ahora sí Sigámosle Quiero decir Algo no me gusta dejar Son los benditos cofres ¿Y aquí qué? ¿Hay otra puerta? ¿O qué es lo que hay acá? Ah, pues esa es la puerta Que tengo que abrir Pero entonces necesito Lo que hay allá Listo Ahí eliminado Pero sí Necesito entonces Recoger esa última Que me falta Ya Recogido Listo Ahora sí Vamos Fuertita Vamos, vamos, vamos Oye Ahí están Los tres Siempre muy vinculados Al rayo, ¿no? Estos simbolitos ¿Qué? ¿No la puedo abrir? Ah, ahora tengo que abrirla ¿Y qué? Esta es corrediza, ¿no? Uy, pero esperen Allá hay un cofre ¿Y cómo se llega allá? Bueno, ahorita Mira, vamos a ver Cómo se llega a ella Porque realmente No sé Ah, sí Se moviendo Esta se llegaba A ese cofre Yo sí decía Uy, no, cofrecito No me dejas salir Con Con que no te puedo recoger Ah, es que por sí Tenía que irme Por ese lado bruto Uy, eso es bien laberíntico Creo que llegamos Creo que llegamos Uy Está protegido Un samurái Rápido Escóndete Por ahí Mira Ese es el maestro Masakatsu Ah, el que te está Tira en el suelo ¿De verdad pensaste Que podías engañarnos Con ese truco barato? Jeje Encerrarte Es solo el comienzo No Oh no Esos brutos De la comisión Tenryu Lo están torturando Si nos Si no se nos ocurre Una forma de sacarlo Rápido de ahí Eh, Yoimiya ¿Cuándo llegaste aquí? Eh, necesitamos una Necesitamos encontrar Una forma No, por ahora Solo podemos ser pacientes No puedo seguir viéndolo Si algo le pasa Al maestro Masakatsu Todo nuestro plan Habrá sido en bar ¿Ustedes qué están haciendo? Gua, nos pillaron Ah no Uy, me asusté Señorita ¿Quién es esta? ¿Es Val? No, no creo Le estábamos dando Una lección Eso es todo ¿Quién es esa? Esa es Kujou Sara La hija optiva Del clan Kujou De la comisión Tenryu También es una general Del ejército De la Shogun ¿Qué hace aquí? Creo que Kazuha La mencionó antes Abran paso Déjenme echarle un vistazo ¿Qué pasó? Estoy segura De que saben perfectamente Que la tortura Está en contra Del código marcial Sí, lo sabemos Señorita Ah, estos tipos Le cascaron Si no les avergüenza Una acción tan despreciable No son dignos De pertenecer A la comisión Tenryu ¿He sido clara? Sí, señorita No, no volverá A suceder Vaya A Paimon No le gustaría Verla de malas Es nuestra oportunidad Hay que actuar Mientras no tengan Los ojos puestos En el maestro Masakatsu Yomiya ¿Estás segura De que es el momento Adecuado? ¿Quién anda ahí? Uy, ya los detectó Ay, 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 asoma algo Ya no se alcanzó a ver Vayan a averiguar Rápido Sí, señorita Ahí viene Rápido Escóndete What, 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 what Lo siento, lo siento No quise Si notamos rápido Se encontrarán No se preocupen Estamos cubiertos Es hora de usar Mi pequeño regalo La pirotecnia ¿Cierto? Se los dije ¿Fuegos artificiales? ¿Una explosión? Sonaba como unos fuegos artificiales Rápido, en marcha Listo, y ahora Pero ahí todavía Está la otra vieja, ¿no? Vaya, los fuegos artificiales Fueron suficientes Para distraerlos Quizás más que suficientes Jeje Los fuegos artificiales No son solo Para festivales Buen trabajo Estoy muy orgullosa De este lote Así que decidí Hacer varios Todo ese tiempo Para hacer todo eso Ah Jeje Y este lugar Parece cada vez más Un espectáculo De fuegos artificiales Bueno, después de todo Mi oficio es crear Fuergos artificiales Cada lote tiene que ser Espectacular Empiezo a pensar Que esto no fue Solo una distracción Bien, la costa Está despejada Es nuestra oportunidad No, pero la vieja se fue No entiendo ¿Será que sí? ¡Salvemos al viejo! Joimiya ¿Eres tú? Maestro Masakatsu Sito haber tardado tanto Qué guardias tan crueles Vamos No tenemos tiempo Que perder Podrían volver En cualquier momento Oh Se los dije que sí Llegó Una de ellas Estuviste observándonos Todo este tiempo ¿Cierto? Sí Váyanse antes De que me arrepienta Está en un estado Muy grave Asegúrese de que reciba Atención médica De inmediato Ah, pero que nos Vayamos con él Pero les advierto Una vez que se recupere Lo traeré de vuelta Pues puede estar segura De que haremos Lo posible por evitarlo Largo de aquí Wow ¿Nos dejó irnos Con el men? Tiene honor Tiene honor Podrá ser de los malos Pero tiene honor Uy Y aparte nos dieron Este cofrecito Miren Todas estas cositas Oh yeah Hay algo más Que tenga que explorar Por acá Ah, no Porque está ya La puerta principal Ahora salgo de acá ¿No? Uf Al fin salimos De ese lugar Tan tétrico Al fin estoy fuera Maestro Masakatsu ¿Cómo se siente? ¿Puede aguantar? No te preocupes Creo que puedo llegar A la enfermería No moriré Gracias a ambas Lo llevaré Para que reciba tratamiento Les invitaré A una ronda de bebidas Una vez Esto termine No te preocupes Por nosotras Solo cuida El maestro Masakatsu Menos mal Que pudimos rescatarlo Esta vez tuvimos suerte Sí Huyó a Usara ¿Crees que lo hizo Para compensar La forma en que La trataron los guardias? Parece que hay gente buena En las filas De la comisión Tenryou Aunque Paimon Nunca estará de acuerdo Con las acciones Del decreto de captura De visiones ¿Qué tal si vamos a darle Las buenas noticias A Yaka Y al resto? Pues bueno amigos Vamos a darle Las gracias Bueno Las gracias no Las buenas nuevas A Yaka Pero no ahorita En el próximo capítulo Así que Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.